Hola, soy Rachel Eriyev de Anticarioque y vamos a hablar de mi show de comedia, Cómo ser feliz todo el tiempo. Yo estaba viviendo en Los Ángeles, haciendo comedia, haciendo shows de cabaret, pero estaba un poco cansada. Decidí hacer un viaje a Barcelona, porque sí, me encantó la ciudad de Barcelona, me hice algunos amigos, me enamoré y empecé a hacer un show de comedia enseguida. Y ese show se llamaba Cómo ser feliz todo el tiempo, que es el show que hago en la sala Garibaldi, pero ahora se ha cambiado, se ha convertido en un show de monólogos en castellano. Este show consiste en monólogos que he escrito, ideado y elaborado, pero cuando llega el momento de hacerlos, no puedo permitir que salgan enlatados, como siempre que salgan, que siempre salgan igual, porque yo me aburro y al público le aburre. Siempre tengo que buscar el truco de sentirme un poco inseguro. Es un show muy del momento. Intento dar el mejor espectáculo que pueda, intento 100% entrega, intento que salga todo bien, que la gente se sienta muy bienvenida, buen rollo. No sé, es que si hay una constancia, y si hay una constancia de calidad, y si estás ahí y no fallas, pues creo que la gente, el público que le gusta el espectáculo, siempre vendrá. Las escenas son distintas porque las culturas son totalmente diferentes. Aquí la cultura es más, es más suave, la cultura es más amable, es más vivible, es más humana. Aquí la cultura es más agresiva, es más, más neurótica, trastornada, y de allí viene la comedia. Entonces yo soy de allí, soy de ese rollo. Vengo aquí y puedo, es impactante para la gente de aquí, porque no sé por qué es tan jodida esa mujer. Una vez en el Teatro Yantiol de Barcelona, que es un teatro localizado en el Raval, en esos edificios que tienen 20.000 años, nunca sabes qué está metido ahí detrás de las paredes, un verano, en julio, un bochorno acojonante. Hubo algo muerto debajo del escenario, debajo de la tarima, algo muerto, no sabía lo que era, pero olía a pescado podrido, y todo el teatro olía así. Y luego se llenó el teatro, y bueno, subió la temperatura, olía, apestaba más aún, y cada vez que me, peor es que estaba al borde del escenario, y cada vez que me acercaba al borde, olía fatal. Y pensé, hostia, la gente va a pensar que soy yo, que apesto tan mal. Pero eran majos, y no me dijeron nada. No hay un gueto, de ninguna clase de gente que van a mis shows. Van gente mayor, y luego me besan, me abrazan, unas señoras de setenta y pico años, me felicitan, me dicen que les gusta mucho lo que digo, en el monólogo de afectar al coño. Son súper atrevidas, esas señoras no saben vivir. Pero tengo mucho público gay también, que es muy fiel, público joven, pero hay de todo, yo tenía un amigo, que me diseñó mi página web personal, y luego de eso, lo aprendí, yo voy cambiándolo, y diseñé la otra página de anticarioque, y creo que es una responsabilidad personal, de cada artista, estar a los mandos de su web. Hola gente de Scylub, seguid rockeando, y vaya con Dios, y que seáis felices, todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!